Las imágenes y el vocabulario contenido en este supervideoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Zorras, putas, culeros y mustias La grosería hecha, hombre El reflejo de tu pinche mierda está aquí Este es el santuario del escorpión dorado Gritemos todos juntos, peluche en el estuche Y comenzamos con un chaparro que no es más tierno que yo, pero que se defiende Aquí vamos Lo chingón de este chamaquito en algas miedas es que remedan a sus pinches jefes Sí, a los hipócritas de sus papás cuando hablan por teléfono Acá con sus pinches risitas falsas, bien, a huevo Aplausos, chingada madre Chido por enseñarles el bonito arte de la puta risa fingida A huevo, así sigan enseñándose a sus chamaquitos igual de hipócritas que ustedes Eso me da pinche asco, güey Tanto asco como la culera esta que está que se la lleva a la chingada por subirse un pinche juego mecánico Mecánicos los que atembaron la pinche jefes Te aseguro lo dijeron Maga y no hay pedo, no se siente ni madre Sí, güey, sí, güey, bárrate despacito No, güey, no pedo que te hayas echado unas pinches enchiladas con atolo y con chola en bolsita Todos los pinches chamanguitas alrededor ya con su risa toda nerviosita Porque el pedo no es el juego, el pedo es la pinche salpicada de la guácara de la vieja Pinche güey quiere cantar Oaxaca Verga, qué puto asco, no mames A ver, si alguien que me está viendo está comiendo verga Sáquensele de la boca tantito para que no le dé pinche asco y se vayan a vomitar No, no mames, vete a la verga, qué puto asco Esa es una pinche vomitadita ahí, toda pinche culerte No mames, esta vieja tiene más para darles, putos Agüita bendita para todos ¿Qué? ¿Es todo lo que tienes? Órale culera, si vas a hacer las cosas, haz las chingonas Pero sabes que ya valió verga No cuando vomitas al de enfrente, no, ni madre Es cuando te vomitas a ti mismo y ya te valió pito, güey Ahí sí, haz las chingonas Su pinche guacaradita toda estúpida Después de este pinche baño multitudinario ¡Ah sí! ¡Lleganle a la verga! ¡Qué bonito paseo para el recuerdo! Oigan, y hablando de pitos voladores El otro día andaba en el tutú viendo que Vargas me encontraba Y que me topo con uno de mis pinches súbditos Pero no cualquier pendejo, no, güey No vi en chinguetas Mis respetos, no mames, güey Me cae que si no hubiera nacido en México Sería parte de la aristocracia de la gran bretiania He perfeccionado Las voces de los locos Lo que es Para que ya no estés ahí diciéndole ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es que? Se cree bien imitador ¿Y qué? Chinga tu puta madre, pendejo ¡Ah! ¡Ah! ¡Chingada madre, puta verga, cola! Este güey es un chingón, me cae de madres Para los que no sepan de qué estamos hablando mi compadre y yo Que por cierto, no sé cómo se llama Pero le vamos a decir al Mechas Pues este culerito imita las voces de un jueguito llamado Locust Para ustedes, bola de pendejos e ignorantes No saben apreciar el talento cuando lo ven Es por eso que mi amigo el Mechas Ya está Todo En pinche, emputado Es envidia, envidia Pura Maldita envidia, puto Ni siquiera puedes hacer lo que yo hice A la verga Y este video no lo va a ganar nadie Más que los que hacen la verdadera voz de los locos putos Les digo que el que sabe, sabe Les va Para que no... Para que ustedes sean los que chinguen a su puta madre ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Agárrense! Porque ya va a empezar su pinche demostración de voces bien chinguetas Las más vergas y pinches desconocidas del puto mundo El dron Ahí les va el dron El dron habla y dice Vuelen, patea suelos Como que quedó el ojo pinche puto ¡Mierda! Sí, sí, a huevo cabrón La perca, la perca, la perca, la perca Agarra y se ríe Y también me sale como se ríe, puto Ahí te va, eh Ticho pendejo de mierda ¿Eh? Mi puto Bueno, exagere En hacerlo muy largo Pero ahí te vas, como es bien, eh Y ya me echas, al Chile Dime qué les podrías decir a los putos Que no les gusta el escorpion dorado Y que andan hablando más de su pinche Dios Chillen a su madre, con sus mamadas Ya se sube y no existen pinches pendejos que vienen a su pinche mamame Su pinche man, están re pinches pendejos No mamame, todavía aparecen niños diciendo sus mam... No mam... ¿Ven pendejos? Pinches trolas trolando al rey del troleo Está el re pendejo de su pinche cabeza ¿A poco no mi me echas? No mamame, ya, 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 pendejo, ya Ya a lo mejor y ya Están huevudos cabrones Bueno, no creo porque son unos pendejos Pero ya no mamen Ya, pendejo, ya Ya no mamen Este güey me cae que así es chingón y no mamadas Él mismo nos dice con humildad porque está bien cabrón O sea, es que yo soy sorprendente Porque como... Como mierda es que puedo hacer la voz Grabe así De pinche negro porno Y una voz de mujer Hay de aquel pendejo que no les haya gustado El pinche video de mi carnal, güey Porque este culero tiene un mensaje bien pinche clarisimilidísimo Para ustedes o pinches oídos de ustedes ¿Y qué? Si no les gustó el pinche video Vayan de chinguelos, puta madre O hagan uno mejor A ver si bien vergas, pendejos Este güey me cae que me irrespeto, chingada A no ser por un pequeño puto detalle Trae la camisa al revés No pinches mames No más de que... Ay, se puso la playera al revés Eso qué güey, eso qué Tú no usas calzones, pendejo Chinga tu madre Me caíste bien por pinche sincerote, puto No como ustedes Vayanse a la verga Me voy Pero antes les doy mi pinche consejo Ojo por ojo De cuatro No, no, ya, en serio güey Cría cuervos Y tendrás un chingo No, ya, en serio güey Ahora les va güey Apúntenle bien, chingada Más ya les di dos pinches consejos Pero aquí les va el más verga de todos Chaparrita de alpaca Si no me das la de hacer cheese Tómela de hacer caca Agua La lucha no la estuche Siganme en el pinche Twitter En arroba escorpión golden Y aflújenle el chiquito O el pinche grandote A su pinche macho güey Que tenga una pinche No, tienen un pitote Como en mi web Pero con lo que tenga Suscríbanse Al pinche escorpión Ya llegamos al medio millón Suscriptores de la suscripción Hola Hola ¿Qué tal? Amiga De la caca café El día de hoy El día de hoy